Hoy presentamos 3 productos revolucionarios El primero es una interfaz de configuración rápida para el daño causado El segundo es un proyectil de choque que rebota contra cualquier superficie Y el tercero es una plataforma armamentística de proyección de rango infinito con merma 0 3 productos nuevos en la cartera de Omolon Pero a diferencia de otros lanzamientos, este no será por fases Los lanzaremos todos a la vez En un mismo dispositivo Y en cantidades extremadamente limitadas ¡Puta! ¡Qué ofertón! Lo llamamos... ¡Luz directa! Pero hay una cosa más ¡Oye, mofo! Son un chorro aquí, güey Pero me da más miedo esto, güey ¡Órale! ¡Tantos monos! ¿Por qué dejé de disparar? ¿Por qué no me escondí, güey? Esa es la cuestión Mira, esto voy bien aquí ¡Ah, traigo una escopeta! Es que hace rato estaba grabando con un sniper ¡Ay, déjeme! ¡Razco, razco, loco! ¡Oh, rayos! Oye, no he podido hacer más de una baja con esta cosa ¡Demonios! Mira, aquí creo que podemos aventar una granada aquí Fuerza, la granada aquí ¡Toma! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No te creas, amigo Chuck Norris, pero sí, créete. Allá, allá se fueron, ¡ay, el Chuck Norris! No merece su nombre para nada, güey. A ver, no creo que ya vayan a meter. Mira, ya se fue, ya ganamos. Güey. Muera, bitch. ¡Oh, qué buen alcance tiene esta madre! Tengo, ah, tengo una escopeta, demonios. Eh, pues ataquen, perros. ¡Oh, muy bien, Doc, muy bien! Muy bien, Doc. ¡Oh, ahí les va eso, palos! Coman cero clucks. ¡Y por eso tenemos escuadras! ¡Oh, qué mal pedo! Aquí vamos a agarrar esto, güey. ¡Ale, dale, 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 dale! Muy bien. Mira, aquí vamos a darle. Y no hacer nada, right? ¡Oh, güey, vámonos, changos, vamos! ¡Mueran, perros! Bueno, se murió un güey, nada menos. Oye, ¿qué onda? ¿Por qué no les hace daño a mi red de arco? ¿Qué hace daño, no? ¡Sal, perra! ¡Ay, aquí estás! ¡Oh, qué buena! Muy bien. ¡Oh, güey! ¡Ah, pues sí! ¡Ah, es un enemigo! ¡Vamos! Bien. ¡Ah! ¡Eso! ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡Changos, changos! ¡Eso! ¡Mames, güey! ¡Muere, bitch! ¡Muere, bitch! ¡Muere, bitch! ¡Por dos! ¡Toma, bitch! ¡Por tres! ¡Esta escopeta está cabrón! ¡Fin! ¡Estaba esperando aquel otro vato! ¡Perdedores! ¡Buena, dude! ¡Tado! ¡Cuidado! ¡Era ese, güey! ¡Era ese, güey! ¡Era ese, güey! ¡No! ¡Era ese perdedor! ¡No! ¡Quítate, teammate! ¡Pedazos de inútiles! ¡Ah, no mames! ¡Hombre! ¡Pedazos de tres derribados! ¡Más impecable! ¡A ver, aquí había un sujeto, güey! ¿Dónde está? ¡Toques, toques! ¡Pedazo de inútil! ¡Pedazo de inútil! ¡Muy bien! ¡Ahora aquí! ¡Oye, qué onda! ¡No les hice nada! ¡Vale! ¡Hijo mames! ¡Oh! ¡Toma, bitch! ¡Aquí viene alguien! ¡¿Dónde estás, bitch?! ¡Muy bien! ¡Sal, bitch! ¡Ok! ¡Ching! ¡Eso! ¡Aquí! ¡Ah, no mames! ¡Se me acabó el ramo, güey! ¡Qué pedo! ¡Ahora ahí se muere! ¡Qué onda! ¡Se murió! ¡Carrón! ¡Oh, ni está! ¡Uy, vete al chore! ¡Toma, bitch! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, bueno! ¡Se murieron los dos perros! ¡Ahora aquí viene alguien! ¡Ese güey se murió! ¡Ese güey se murió! ¡Eh, dudes! ¡Eh! ¿Por qué no le disparan teammates? ¡Ventaja lograda! ¡No estás, pedazo de inútil! ¡Wey! ¡Vaya, pinche! ¡Ah, me cagan! ¡Es que me agarran bien débil! ¡Y es que vienen todos, güey! ¡No se sueltan la riata! ¡Es que siempre estoy solo, güey! ¡Nunca tengo teammates! ¡Qué chingados están haciendo teammates! ¡Qué chingados están haciendo teammates! ¡Bueno, puedo creer que perdamos contra estos pelmazos teammates! ¡No mamen! ¡Mira, este güey va a saltar o algo así! ¡Aquí! ¡Ándale, perro! ¡Oh, no! ¡Híjole, aquí viene alguien! ¡Híjole, aquí viene alguien! ¡Toma, perra! ¡Todo el mundo está usando escopeta, güey! ¡Yo también, verdad, pero pues! ¡Mamén! ¡Jose, güey! ¡Pobrecito sujeto, no manches! Están por abajo, ¿no? ¡Ah, tienen que ir a tu waaat! ¡Pues es que están en todos pinches lados, verdad! ¡Mira, allá vamos a aventar eso! ¡Kobey! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Esos son teammates, ¿verdad? ¡No manches! ¡Ándale, perro! A ver, ahora aquí creo que salta alguien, vas a ver. ¡Oh, bitch! No saltó, vea, pero... Es que es valga madre ese. ¡No, nada, tío! ¡Todo allá! ¡Cabrón! Mira, aquí va a venir un sujeto. ¡Mete eso, ya! ¡Me co... ¡Ja, ja, ja, ja! Pensía que no se iba a quedar ahí, güey! ¡La brutalidad del suceso! Estábamos tan cerca y a la vez tan lejos de la que sea. A ver, a ver, aquí. ¡Ah, cabrón! ¿No estaban allá? ¡Eso, vale! A ver, a ver, acá. ¡Vamos! ¡Oh, yeah, bitch! ¡Llaman! ¡Ay, cabrón! ¿Dónde están? ¡Llaman a todo el mundo para que puedan admirarte! ¡Ay, güey! Entonces, de verdad que esta cosa está cabronsísima. Al principio sí como que te apendeja mucho el... El retroceso, pero en realidad es de chidilla. Aquí creo que me mame y creo que debí seguir haciéndole daño. Bueno, a ver, vamos a atacarlos aquí. ¡Bye, have a great time! ¡Cáete, por favor! ¡Bye, have a great time! ¡Chinche! ¡Muy bien! A ver, aquí... ¡Oh, no tenían nada de amor! ¿Creen que salga ese bale? ¡Muy bien! Ahora este le hay aquí. ¡Muy bien! Había un enemigo más, ¿no? ¡Güey! ¡Oh, no! ¡Vete al chori, pedazo de inútil! ¡Dai, pig! Mira, ya están todos. Vamos a aventarles una granada. Ok, ya. ¡Ay! ¡Changas! Vamos a aventarles otra granada. Ahora aquí hay un sujeto, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Dale perro! ¡Crees que no lo había visto, eh! ¡A ver! ¡Tú! ¡A ver! Aquí... Rayos Ah, no le di ni una vez ¿Qué onda? Ah, cabrón Aquí está, aquí está Vamos, sal Ah, cabrón Ah, mira, aquí está ¡Oro! Bitch, otra vez, recha de 10 No, vámele, no, no A ver, aquí viene Muy bien Oye, está muy chida esta cosa Muy bien Fíjate que estuvo chida Hice dos rachas de 10 Un poquito más y hacía una racha de 20 Y hubiera estado con nada Mira, racha de 15, güey Qué meco estoy Qué meco estoy Venga, señores Hay que derrotar a nuestros enemigos Y ahora imagínense Que Shaq sea norteño Derrota a tus enemigos A la verga Fierro a la verga Qué perro Ah, perro Lo matamos Muy bien Oye, ¿qué onda? Como que Le di muchas veces Y no contó No, güey, no ¡Ja, ja, bitch! Vamos a saltar aquí A perro A perro Cabrón No sé si venga Tiene que venir Ahora se va Bueno, aquí voy a poner Heals Papus Oh, no tengo No sé por dónde Les voy a dar ¿Qué más ventaja? ¡Maldita! Vas para atrás, Nico Sí salió, güey ¿Pueden creerlo? No, no, no A ver, rápido Que quiero usar mi hits aquí ¡Rápido! ¡Rápido! A ver, muy bien Toma, bitch Unidos Vamos todos Ahora aquí ¡Eso, dude! Muy bien Muere, bitch Muere Toma, imbécil No, creo que viene por acá Toma, imbécil Muere, perra Es muy sencillo Defiende a tus aliados Y derrota a tus oponentes It's very easy Just Pokémon Me dan Intenciones De probarla Con el titán ¡Ja! ¡Oh, güey! No manches Cuando das Todos los disparos críticos Está Brutal Esta madre Pero brutal Mira, creo que sale por aquí Toma, bitch Tus pinches escopetas Me la vi en guanga ¡Oh, vamos! Muy bien Mira, le dije Que me rebote, güey ¡Ah, perro! ¡Come here, boy! ¡Oh, no! Güey, venían todos Y mis pinches teammates ¡Dónde hay! Pero la partida Sí, ya me mame Bueno, a ver Ahí te va eso, vea Cometelo ¡Rayos, dudes! Quería hacer la baja Con la granada Para que me viera una granada ¡Oye, aquí hay alguien! No sé Toma, bitch Híjole Aquí me van a Dale la madre ¡Oh, güey! Casi se va ¡No! ¡Oh! Mi asterisco Todo abierto, Axie No sé si me hago daño ¡No! ¡Bitch! Híjole Quería salvarte Bueno, este es el pussy ¡Oh! ¡Oh, no mames! Que no lo mataste, teammate ¡No, no, 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 no! ¡Toma, bitch! ¡Toma, bitch! ¡Ah! A ver Creo que puedo hacer algo aquí ¡Ah, perro! Mira, aquí creo que van a empezar a salir ¡Ahí les va eso, estúpidas! Y vas a mamar ¡Ah! ¡Wey! ¿Por qué no jala mi maldita red de arco? Mira, aquí creo que hay alguien ¡Oh, hello there! ¡Oh, bitch! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué hijo de este leite! ¡Estoy bien bien! ¡Muy bien! ¡Ay, güey! ¡En real! ¡Muy bien! ¡Fue una buena guerra! ¡Ay, güey! ¡Ah! Pues papus Muchísimas gracias por acompañarme Hasta el final del video Espero que les haya gustado papus Y espero que ustedes usen Este luz directa Está muy chida Y bueno, espero que tengan un excelente día papus Y también espero verlos Cuídense mucho, bye